Di, el perreo intenso acaba de comenzar, como lo diría Jorge Ríos de la Mía. El perreo intenso acaba de comenzar. ¿Sonó bien? Sonó. Espectacular. Coño. Digo, no, Frank lo intenté. Pero a mí antes me decían, tienes cara para radio. Es un insulto. Es un insulto caro. Si hubiésemos sabido eso desde antes, nunca hubiese sido el símbolo sexual del Echegó. Pero yo quiero escuchar a Frank intentando decir, el perreo intenso acaba de comenzar. El perreo intenso acaba de comenzar. ¿Por qué lo hace como Claudio? Estás cambiando la voz. Es Horacio Live. Es Horacio Live. ¿Y Juanky, cómo lo dirías? Toma, el perreo intenso acabó de empezar. Cambiaste ahí el guía. Él lo hizo a su madera. Toma, toma y hazlo tú de nuevo. Hazlo tú de nuevo. El perreo intenso acaba de comenzar. Eso es un macho, muñeca. Él tiene que salir de la noche, ese del cine. Bienvenido. ¿Por qué? ¿Arrancamos? Vamos para allá. Págate la abanico, soy. Ya la pago, ya la pago. Es que está pasando un avión. Ah. Ya había arranchado. Eso fue. Ya llegó, ya llegó, el coño show. Ya llegó, ya llegó, el coño show. 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 ¡Wow! Pero ya me, I got demoted. Ya me quitaron ese título. Ya no soy el director de operaciones de Leche Coco. Ahora soy el conserje de Leche Coco. Y con, habiendo dicho eso, se preguntan por qué I got demoted. Pues eso hay que preguntárselo al cofundador de Leche Coco. Pote Leche himself. Héctor Tomás Pico en Tommy. ¡Hashtag Carlos Renuncia! El peor líder en la historia. Esto, esto es dictatorial. Esto no puede seguir pasando. Nada, este, aquí otro día más, bien contento, sí. ¿Estás pompeado? Estamos pompeados, como siempre. Para otro coño show. Pero hablando de coño show, ¿qué es coño show? Eh, coño show es para, porque yo también he recibido algunos backlash. De toda esta situación con Carlos. Así que para resumirlo corto. Pequeño, preciso, breve. Tendiendo los 30 segundos. Leche Coco es un programa donde un grupo de panas se sientan. Se toman unas cervecitas. Hablan mierda. Hablamos de películas. Y pues, en estos días intensos, pues, de un poquito de otras cosas más. Ah, sí, sí, sí. Y hablando de cositas más. Voy a hablar de una cosita que es más alta que todos nosotros aquí. Una cosita. Que hace poco dijo que se iba a convertir en un árbol. Y ya veo par de hojas saliéndole ahí por entre medio de su frondosa caballera. O sea, ya estamos hablando del gigante gentil de Leche Coco. ¡Juanqui! Ya tengo par de ramas por ahí, pero... No quiero ver tus ramas. Bueno, te hicimos un devotional con Sergi porque tú limpias la mente que hablamos sobre. Ah, nice, nice. Ok. Pues... ¡Lamboy! Y que... Y que... Y que... Y que... Tiene que haber otro bando. Así que es una democracia. Juanqui, ¿qué tenemos en el episodio de hoy? Si te acuerdas. Este... Pues tenemos Coño Beersando. Donde vamos a hablar de unas Slow Brewed IPAs. O Just Brewed IPAs en general. Y tenemos un little special guest aquí. ¿Quién es el special guest? Preséntalo. Es... Pastro de Beer Box aquí con nosotros. Buenas, buenas noches. A todos y a todas. Tengo que decirle a todas también porque... No, claro. Sí, no, no. Porque este programa es para todo el mundo. Sí, sí. Para todos. Y después de la entrevista... Oh, bueno. El chat que vamos a ir con él. Vamos a hablar de... Para mí a la verdad. No, no, no. Sigue, 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 va bien, va bien, va bien, puñeta. El nombre del otro show. O sea, de Post Production. O sea, de Post Production. Ah, de Post Production. Ok. Pues, coño, que dentro ahora, donde vamos a hablar de... Stream Wars. Las peleas entre los streaming services que existen ahora mismo. Y entonces, hablando mismo, donde... Bueno, yo no sé qué carajo va a ser. ¿Por qué no? Tommy, Tommy había dicho que... Vamos a hablar de este pequeño viaje de National Day y sobre todo lo que existe en este planeta. So, vamos a dejarlo ahí. Porque hay un National Day for Everything. ¿Qué? El nivel de producción de este programa está... ¡Wow! Es el podcast más tecato del futuro. Nunca hemos mentido sobre eso. O sea, este es real. Y hablando de tecato, falta por introducir al símbolo sexual de Leche y Coco Productions. Frank the Tank. Frank, no te quisiste poner la camisa de piña. ¿Qué pasó? Para Jorge, no vale la pena. No, no me ofendo. No pido vuelta. Mira, acabé esto. Ok, perfecto. Está cool. Jorge, dos cosas. Si no has escuchado el show nunca... ¿Cómo? Una, soy el símbolo sexual sexy de Leche y Coco Productions. El símbolo sexual sexy. Enrique Rosselló. Enrique Rosselló. O sea, literalmente es negación completa. Bien, cabrón. Él sigue su rol para siempre. Y dos, siempre me gusta empezar con un trivia question. Ok. Para sumarla. ¿El trivia es para mí o para todo el mundo? Para todo el mundo. Pero tengo fe de que tú lo vas a contestar. Pero el único que ha contestado dos veces de todo esto que le ha pasado es Carlos. Bueno, no. Juanquilo dice una vez o no. Yo creo que sí que Juanquilo dice una vez. Con la excepción de Coral, casi siempre es el guest que la logra contestar. Vamos. Cristianismo, arqueología y nazis. Ya, eso es. Indiana Jones. Ya, eso mismo. ¿Pero cuál? Ah, qué mierda. ¿Temperodum? No. Esa es la única que no es. Esa es la única que se lo viene. No es el cristianismo, loco. Las crucéis. Ni nazis tampoco. Ay, las crucéis con Sean Connery, claro. Raiders también puede ser. Podría ser Raiders también. No, porque Raiders es de los judíos. Es del judaísmo, no es cristianismo. La arca de la alianza es de los judaísmos. Ya, me lo va. A mí tienes que preguntarme de Star Wars. Es que era muy fácil. No podía decir algo tan fácil. Ya, la jata. Yo salí brincando ahí. Aunque siempre digo un comentario. Pero Paco, un loco. Hiciste una. Nice. Se cuenta, se cuenta. Medio punto. Habiendo dicho eso, vamos entonces con el primer segmento de este episodio que se llama Según Juanqui, Coño Beersando. Una conversación sobre cerveza. Tenemos para este segmento aquí a Jorge Castro, como dijimos anteriormente, para hablar sobre un estilo particular, un subestilo, podríamos decir, porque un estilo particular de la cerveza son las IPAs, ¿verdad? Hablar un poquito para el que no, los coñistas que no sepan, que nos han escuchado anteriormente hablar sobre las IPAs, pero las IPAs son una cerveza, una variación de la cerveza del estilo English Pale Ale, que obviamente es de Inglaterra, las Pale Ale, pero en un momento dado esas cervezas se estaban exportando, yo no sé, para los años de la Cuácara, se estaban exportando para la India, producción, y para los ejércitos que Inglaterra tenía por allá. Mucho research ahí. Sí, ¿verdad? No estaba recordando en history, como ya ha dicho Tomé. Wikipedia y shit. Wikipedia y shit, says. Es el beer wiki, beer wiki, says. Que para los ejércitos, yo digo, es verdad. Pero para los ejércitos que ellos tenían allá en la India, pues enviaban las Pale Ale, pero entonces llevaban malas, o entonces, como el lúpulo es un preservativo natural, pues le metían un montón de lúpulo. Sigue, 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 sigue. Es que, mala mía, tengo que interrumpir. Juanqui dijo que Carlos ha dado charlas sobre sentencia. Ah, perdón. Fran dijo, soy, yo estaba pensando, esa es la misma gente que no ha aprobado el proyecto 280. Por eso me quité. Anyway, como el lúpulo es un preservativo natural, pues le metieron un montón de lúpulo para que la cerveza se preservara hasta llegar allá a esos viajes por barco y llegar hasta la India, y por eso el nombre de India Pale Ale, ese estilo a alguna gente le gustó. Después en los 80s, late 80s, early 90s, California lo jesucitó con su West Coast Style IPA y la cuestión, pero allá a este nivel en que estamos hay un montón de vertientes diferentes de IPA, porque están las IPA y están las West Coast IPA, las New England Style IPA, y el tema de lo que vamos a hablar, y por eso tenemos a Jorge, son el estilo de la Brute IPA como tal. Jorge, ¿qué es lo que hace a una Brute IPA diferente a la otra IPA? O sea, como que qué parte de, quizás es algo en la técnica de, al hacerla, o es algo de, al probarla, ¿qué es lo que hace diferente a una Brute? De todo, de todo un poquito. Este estilo, en realidad esto es bien nuevo, esto es como del 2017 para acá. Este, hay un brewer que se llama King Sturgeland, que es en San Francisco, Social Kitchen and Brewery, es donde trabaja, y él hizo en un momento dado un West Coast IPA, normal, ¿no? Pero le echó, no sé si fue en la fermentación, pero estoy casi seguro que sí, le echó una enzima que se llama amiloglucosidase. Ella, esa misma. Amiloglucosidase. Amiloglucosidase. Amiloglucosidase, en inglés, no sé. Pues el hecho, ese tipo de enzimas se utiliza en los Stouts, en los Imperial Stouts, en cervezas que son de bien alto alcohol, para que no terminen tan dulces, o la gravedad final, la que se toma al final, ese ratio de azúcar, el agua que hay en la cerveza, pues que no sea tan alto y no sea tan dulce. Pues se le echa esa enzima, para que termine de secar la cerveza hasta donde más o menos ellos la quieren llevar. Pues él lo que hizo fue llevar eso en una cerveza de alcohol moderado, y lo que hace es que esa enzima convierte las azúcares simples y las hace fermentables, y hace que la levadura coma todo el azúcar y lleve la cerveza hasta una gravedad final de 1.000, o cero plato, que es la unidad de medición. Y entonces, pues la cerveza queda bien, 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 bien seca. Y lo que hace el estilo como tal, es que no es una, le pusieron Brut IPA, aunque tradicionalmente, si tú pruebas esto, no piensas en lo que es un IPA, es más cercano un lager, diría yo. Pero la hicieron bien aromática, porque utilizan en el dry hop, utilizan un montón de lúpulos, y aparte de eso, es bastante clear. Tenemos una aquí ahora en la mano, que hablaremos de ella ahora. Es bastante clear, y o sea que el haze no es una característica del estilo, y es bien carbonatada, alta carbonatación, que también la hacen espumosa como champú. ¿Qué sabores podemos, como que, porque yo sentí lo de lager, ahora que tú lo dices, como que ya la probé de novia, es verdad, es como una lager, pero que otros sabores, como que son los main factors. Bueno, el estilo se caracteriza por no tener mucho dulce. El residual sweetness de la cerveza, como termina tan bajita y tan seca, pues se supone que no sea dulce. Obviamente los lúpulos pueden contribuir a otros sabores también, menos, que los lúpulos no dan dulzura en la cerveza, pero cuando se usan de dry hop, y se juega con la levadura ahí, tal vez puede causar, la levadura puede causar estrés, etcétera. Entonces la levadura que se utiliza es neutral. No se utiliza una levadura como las cervezas belgas o algo así, que tienen muchos aromas y sabores. El tipo de levadura que se utiliza, una de las levaduras neutral, como se utiliza normalmente por un IPA cualquiera. Como se utilizaría por un IPA normal, que no, la levadura no imparte necesariamente al estilo, es más bien algo que está para fermentar y no necesariamente al estilo. Lo que se le da para llegar al estilo de Brut es darle como un, esa enzima que tú dices, es como darle un kick a la levadura para que siga consumiendo azúcares, para llevarlo hasta lo mega, consuma la mayor cantidad posible de azúcares posible. Exactamente. Y si puede llegar a cero platos o a 1.000 de Final Gravity, pues entonces que la seca es suficiente para entonces que los, porque el punto de todo esto es que sea altamente carbonatada para que se sienta esa carbonatación y el aroma. Es bien importante el aroma. So, aquí viene la primera pregunta pendeja de esta sección ever. Y estoy seguro que no es pendeja, dale. Porque a lo mejor yo la tengo, es la que yo tengo. No, no, no. So, eso significa, por la clase de química que acabo de coger, eso significa que ya que se come todos los azúcares, está la cerveza perfecta para la gente que quiere estar fit. Bueno, sí. Dependiendo, pero tienden a ser bajas en calorías, por ejemplo. Las pendejas. Por eso mismo, porque no, exacto, no hay de azúcar. O sea, el azúcar es lo que hace la, un IPA normal, ese dulce que te da el IPA que está contrarrestado con los lúpulos y el amargor de los lúpulos, pues necesita un balance, ¿no? Si necesita un balance, pues esa malta que se utiliza, que tienen esos tuestes, pues le da el dulce. Pues necesita azúcar para que se quede un azúcar residual. En este caso no es, no es lo que se quiere. Ok. Y los grados de plato, ¿tú sabes exactamente qué rayo es eso? ¿Cómo se mide eso? Yo leí eso por ahí y no sé. Bueno, yo sé medirlo, pero lo que utilizo es Specific Gravity, que es cuando tú ves que dice 1.034, 1.050. Las herramientas que yo utilizo para hacer cerveza no me dan plato. Eso es una medida un poquito… La calcula aparte. No quiero decir la anticuada, pero es diferente. O sea, porque yo sé, yo calculo la medida del porciento de alcohol por la gravedad inicial, que es la que me da al principio, cuando el día que la hacemos, que la tomo para saber cuánta cantidad de levadura voy a utilizar, y la gravedad final, que es cuando yo sé que ya termino de fermentar y llevo un par de días que veo que ya no está bajando la gravedad, no hay movimiento, no hay fermentación activa, pues entonces ahí se enfría cerveza en el Bright Tank y se carbonata. Ahí yo sé que si empezó en 10.50 y terminó en cero, pues tiene, qué sé yo, como 6% de alcohol o algo así. Y plato como tal, pues de igual forma es como un cálculo aparte. Es una unidad de medición, sí, una unidad de medición. Es diferente, pero es más a la vieja, ¿no? Eso es más vieja. Ok, 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 pero espérate. Esta palabra nunca se había mencionado en Coño Show antes. So, ¿qué carajo mide el plato? Es la azúcar residual, ¿no? Sí, es que me debiliza como lo preguntarte. Sí, mide el azúcar residual. ¿Cuánta azúcar queda en ese líquido? Y eso va a determinar cuánto la gravedad final es y cuánto alcohol va a tener. Sí, pues la gravedad tiene que ver más con densidad. Sí, sí, sí. Y entonces, eso de los gravedad latos... Sí, no, no, pero lo que creo él ponga azúcar. Oye, es que yo no soy... Yo nunca había escuchado eso del gato. Yo no soy... O sea, lleno de conocimiento es como toda la ciencia así, bien in-depth. O sea, yo he leído un par de cosas y qué sé yo, pero yo no soy un maestro cervecero. O sea, yo he leído un par de cosas. Tú quieres hablar con un maestro cervecero, tú vas a Oshardá y hablas con Che. Eso es una persona que sabe lo que está diciendo. Frank, llámalo. Jorge, tú eres mi maestro cervecero. Yo soy mi propio maestro cervecero. El perreo intenso acaba de comenzar. Perreo informativo. Esto es un perreo informativo y hablando de perreo informativo, la razón, aunque como tú dices, tú no eres un maestro cervecero, pero la razón por la que te preguntamos a ti sobre Brutal IPA es porque prácticamente ahora mismo BoxLab, que yo sepa, es la única cervecera de aquí de Puerto Rico que está tirando cervezas como Brutal IPA y promocional, porque tienen ya hasta abajo y la semifusa. Por eso es que te estamos preguntando. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre esas dos cervezas en particular? Bueno, específicamente hasta abajo, que es Brutal IPA, que tiene un poquito más de alcohol. Tiene 7.2% de alcohol. Es igual, ¿no? Seca, bien carbón atada. Utiliza dos lúpulos que yo considero que hacen una combinación interesante, que son Simcoe y Sorachi Ace. Sorachi Ace es un lúpulo japonés. Que te encanta. Que lo usamos en otra cerveza. Es bien, exacto. Es bien lemony, es bien cítrico. Simcoe también, pero Simcoe también se tira hacia, qué sé yo, huele como a wheat. Y tú sabes, un poquito más ese olor de la citán y esa cosa un poquito más floral, etc. Y semifusa es otro Brutal IPA, pero es 4.7% alcohol. Eso es como un sessionable beer. Y es todo mosaic. Ok. ¿Todo qué? Perdón. El lúpulo que utiliza, perdóname, que tengo que, estas cosas tengo que hacerlas claras, ¿no? Se llama mosaic y el mosaic es un lúpulo súper aromático, con un aroma bien potente. ¿Es el que tú usas para mal de ojo también? Porque la mal de ojo es como... No, mal de ojo, mal de ojo. Y, by the way, yo digo las cosas de las recetas. Esto no es, o sea, yo no tengo secretos con eso, porque sabes como la mierdería de esconderlo todo eso, y eso ya no es así. Pregúntale a Ricky. Mal de ojo tiene Centennial, tiene Magnum, tiene Asaka, tiene Chinook. Válgame Dios. Y se me queda alguno. No, en el Drey Hub tiene dos de esos. Pero esa es más, no tradicional, I guess. West Coast, más como lo que uno espera, ¿no? El amargor y el poquito más dulce. Bueno, nosotros este año nos fuimos en un viaje haciendo IPAs. Nosotros, como estábamos hablando ahorita con Carlos, nosotros no hacíamos IPAs y por muchos años no hicimos IPAs, porque yo siempre veía que el patrón era lo mismo, ¿no? Las cervecerías hacían siempre, y no os lo estoy criticando, es de verdad que era lo que veía. Todo el mundo hacía un Blonde, un Red, un IPA, un Stout, algo así. Una combinación de esas cosas. Nosotros más o menos estamos haciendo eso ahora, porque tenemos un par de cervezas que son rubias, livianas, tenemos un par de IPAs, tenemos dos Stouts, pero uno que está todo el tiempo. Pero a mí siempre me ha gustado hacer cerveza fuera de estilo, y entonces lo de Brut IPA me atrajo, porque lo que más me gusta a mí de la cerveza en general es cerveza seca. Me gusta la cerveza seca, drink a vino para este clima específicamente, yo creo que es súper bueno. Y lo de Brut IPA me atrae, aunque estoy recibiendo un poquito de backlash también con eso. No personalmente hacia mí, pero estoy viendo que alguna gente no toma muy en serio el estilo, porque ahora obviamente lo que está, digamos, de moda de hacer son los Hazy IPAs. Toda esta cosa del New England IPA, los Juicy IPAs, y los Milkshake IPAs, que a mí me encantan también, y me encantaría hacer uno proper. Nunca lo he hecho, nunca he hecho uno proper. Tenemos uno que es hacer, que va a ganar, que el calor lo ha probado, y me he estado haciendo comentarios sobre ello ahorita, que tiene algo de eso, pero no es un proper New England style IPA. Pero sí, o sea, eso es lo que me atrae, me atrae la cerveza seca, y por eso este estilo me gustó. Tengo una pregunta que yo creo que nos vamos a salir un poquito de tema, pero... ¿Cómo sabes Ricky? No, tranquilo, tranquilo. No puedo gastar los chistes tan rápido. ¿Tú qué llevas en este mundo de la cerveza aquí en el área oeste hace que ya más de 10 años? Casi, casi. Estabas hablando de distintos tipos de cerveza ahora mismo, porque pertinentes al tema. Sí. Y tú crees que la gente cuando va a tu negocio, piden la cerveza porque saben lo que se están tomando, o piden la cerveza, como que dejan de probar. Hay de todo, hay de todo. O sea, yo creo que la mayoría son gente que no necesariamente están... O sea, todo el tiempo hay gente aprendiendo... Sí, que es lo que a mí me interesa, de verdad. O sea, yo tengo manas que son conocedores y entiendo que... No, eso es un mercado también, pero eso no es la mayoría. La mayoría de gente que bebe, Miquel, tú sabes. Que eso es lo que yo quiero. Yo quisiera que más gente... Sí. No, es que ahora, como tú estás diciendo, de verdad, lo de lo popular, como habíamos hablado de la otra... Es que son las de un IPA y que nos lo hemos hablado un par de veces. Este, que también ahora están viendo las Helles, que es un estilo de Lager. Sí, la Kraft Helles, o sea, el Kraft Lager está de momento volviendo. Sí, bueno, parte de lo que te he dicho que es como un tipo de backlash es que hay gente que me dice, ah, pero eso es una Lager. O sea, es como una Lager, es casi lo mismo, es casi el mismo concepto. Es un Hopi Lager, en cuestión de sabor, lo que tú sientes. Sí, la levadura es diferente, Juan Ellis. Entiendo, yo entiendo, pero yo siento una diferencia. Porque no solo la levadura es, en realidad, el tipo de... Aunque sea el Light Body y las dos, el Lager para mí siempre es un poquito más como crisp. Es como... Y un poquito más maltoso. Sí, pero... Como que como quiera sigue teniendo un sweetness. Sí. Que esta no tiene. Exacto. Que es de la Malta. Porque no llega a cero. Exacto. Pero es un tipo, es también la Malta que se utiliza, porque los Lagers también usan algunos tuestes diferentes. O sea, tú puedes jugar ahí. Yo he visto que hay muchas cervecerías allá afuera, como que están... No sé si se están trayendo muchas Ls, y como que están bajando el ABV, para como que atraer más a la gente, en el sentido de como que, pues tú puedes beber de aquí, no te va nada. You're going to feel safe, I guess. En Estados Unidos, el mercado cambió hace como año y medio. Hubo un cambio bien drástico. Fue bien drástico, sí. Bien drástico, porque antes, hace unos ocho o nueve años atrás, todo el mundo estaba haciendo el IPA, y si quién puede ser más hub, y quién puede meterle más hub, si más alcohol. Y ahora es todo lo contrario, y tiene muchas razones. Pienso yo que una de ellas es la cuestión del wellness, de este trend que hay hacia lo saludable. Ahora mismo, Sam Adams, la compañía Boston Beer Company, lo más que está vendiendo es seltzer. Es agua carbonatada con un poquito de alcohol. Y entonces, eso tiene un turnaround bien rápido, se hace más rápido que la cerveza, y tiene un público bien grande. O sea, ellos han crecido double digits en los últimos dos años en Spike Seltzer. O sea, no están haciendo caer cerveza. Yo me imagino que eso se ve más accesible, como la persona que no bebe cerveza. Exacto. No, 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 y que de seguro también, le puedes decir a la persona que no bebe cerveza, vente, que hay algo ahí para ti. Hay algo para ti, ya. Sí, como nosotros ahora estamos experimentando un poquito con eso, pero en vez de hacer los Spike, estamos haciendo lo que la Bonita hizo ya, que ellos le llamaron hot water, que ahora tiene otro nombre. Entonces, parece que hubo algo legal ahí, pero, y es agua carbonatada con lúpulos. Obviamente, es una cantidad bien pequeña de lúpulos, pero es bastante bien carbonatada, se sirve a una presión bastante alta para que se sienta la carbonatación, pero es un Sparkling Water. O sea, no tiene alcohol, no tiene calorías, y todas esas cosas las puedes usar, ¿no? O sea, puedes hablar de todo eso, porque sí, también nos interesa llegar la gente que no... ¿Cómo es que se llama ese Sparkling Water que ustedes están tirando por ahí? El Sparkling Water que ustedes están tirando, ¿cómo es que se llama? Ah, nosotros. Yo creí que era un vacilo. No, eso no es un chiste aprobado. No, de nosotros se llama H2 Hub. H2 Hub. ¿Sabe? Como agua con limón o algo así, pero calmarado. Y brega para atrás, es bien chévere. Sí, bueno, el must come you. Yo no sé si he mencionado que yo soy parte del Beer Box, que es un negocio que hay aquí en Aguadilla hace ya casi 8 o 9 años. Nuestra casa. Es la casa. O sea, puede decir que es un poquito la casa del baño y el show. Oye, exacto. Pues allí la estamos utilizando para algunos cocteles. O el must come you. O lo que se hace. Yo he pedido bastante y Nicole me lo hace. Y tiene los yelitos también de sabores y eso, que está súper chévere. Tú estabas diciendo algo antes de eso, ¿verdad? Ah, que eso yo lo he visto de lo que tú estabas hablando de los seltzers. Se está viendo también mucho con los, ¿qué se llama esto? Los ciders. Ah, sí. Los cider beers. Sí, yo fui a un sitio, yo tuve un tour la última vez que fui a Boston de un museo de arte contemporánea y alante de como que la exhibición había un cider house donde después te damos, me dieron unos chips y yo probé un par de ciders con que súper chévere que es diferente a web beer, pero me imagino que ese es el punto de accesibilidad para que la persona... Sí, eso de las sidras, eso es como bien americano. Por eso no hay muchas breweries tienen como que... Ah, te damos nuestros hard ciders y te damos nuestras beers también aquí, me explico. Pues, los brewers ahora están haciendo lagers, que es bien... Yo pienso que es súper irónico porque hace 10 años toda la pelea era con las lagers. Ajá, ajá. Fizzy, yellow, bullshit, bla, bla, bla. Y ahora todo el mundo está haciendo un lager de 4% como... Stone. Eso de Fizzy, yellow, bullshit, esa era la parte de la propaganda de Stone con su Arrogan Bastard y sus Bastards line. Era como que Fizzy, yellow, este... Como que eso fue Wussies y entonces de momento están tirando a Piersners. Y ya han tirado mal de Piersners. Obviamente porque estos son compañías bien grandes con muchos inversionistas que necesitan... Exacto, al final it's all economics and shit. Y entonces tú ves que Oscar Blues... Este... Ajá. En parte, para mí, o sea, cuando tú dijiste lo de... Pues, que la gente se está moviendo a eso y como que... Para mí es un proceso de asimilismo, o sea... Eso es una palabra. No, eso es como... Asimilación, asimilación. Eso es como diversión. Eso no es una palabra. 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 Un proceso de asimilación. Un proceso de asimilación. Eso no está Juanqui hablando español. Gracias, yo te puedo break myself por el tema de mí. De asimilación. En cuanto a las cervezas y a los gustos, porque... Ah, seguro. Sí. O sea, para tu vender tienes que hacer esto para que puedas... Entonces, tú tienes que estar llegando a ese... Y en ese proceso se pierde originalidad y la pendeja que... Bueno, y limitas tu... Lo que... Limitas lo que estás haciendo. Tu producto lo limitas por completo porque entonces ahora tienes que hacer más de eso que lo demás. O sea, ya Founders hace más Solid Gold que KBS. Nunca han hecho mucho KBS y es una cerveza bien... Sí, sí, pero... Para los que no saben que KBS es una cerveza que se saca en cantidades bien limitadas todos los años una vez al año, claro. Van a hacer menos de eso cuesta más hacerlo. Ya. Pero tienes un mercado inmenso que tú le vendes un 15-pack de Solid Gold a alguien en un supermercado por 14 pesos o por 13 pesos que creo que lo venden así de barato. Diablo. Y obviamente tienes un volumen ahí tienes un capital que entra rápido porque eso se vende fácil. O sea, una explicación para esas medallas aquí en Perú. Está rico. Es volumen. Es volumen. O sea, tú... Pero esa medalla se vende y ellos para dónde vender... Bueno, ahora tienen Magna y tienen pues... Sí, pero eso sí. Sí, pero medalla sigue la medalla. Llegó que estaba en un punto y que lo que hacía era medalla. Eso sí, no me equivoco le llaman un category killer. Que es que tú haces un producto para competir con una cosa que es en otra categoría y lo van a... No sé, pero pues como yo estoy escuchando mucho a M hoy Rubén Sánchez entrevistó a alguien de medalla y creo que van a sacar otra vez la India. ¿De verdad? ¿La cerveza India? ¿Por qué Rubén Sánchez entrevistó que medalla a causa de qué? Quería una cerveza India o algo así. Ah, por los Juegos Panamericanos porque están promocionando toda esta jodienda de las medallas. Sabía que tenía que venir algo por ahí porque así por el examen era ya de momento. No, 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 no. Fue... El asunto fue esto y que están promocionando... ¿Y qué es lo que van a sacar de nuevo? ¿Cómo es? La India. La cerveza India. La India. Viste lo de los lagers que la última vez que yo probé la India recuerdo que fue en un beer whatever que hicieron en Ponce que se quedaron todas las cervezas y lo único que quedaba era India y ya tú ves eso parece un panal de abejas todo el mundo ahí metido ahí pues esto es lo que queda que se va. Pero era regalándola ¿Era gratis? Porque yo me acuerdo que yo fui una vez a un evento en los 90s o algo así que había medallas ultralights que era como azul y estaban regalando medallas ultralights en el evento. Esto fue en el deportivo en Ponce. Vamos a acabar este segmento de conversando con... Fran, tú no has... De coñoversando, mami, así. De coñoversando, Fran, tú no has dicho nada. Volviendo al tema anterior. Probamos aquí una cerveza. No, yo quiero hablar del tema anterior. ¿Cuál tema anterior? Ellos tienen otra medalla, otra cerveza más, ¿verdad? No es Silver Key, era... Magna, yo digo. No, 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 era así. Magna, Silver Key. El Silver Key es de medallas. Ajá. Silver Key es la versión de ellos de Coors Light. Magna es la versión de ellos de gente. Es como... Silver Key es como de Bush. Estaba confundido con la reacción. Lo mismo, es la reacción. De lo este también. No, pero... No, eso era... Sí, esos son los que se copian nombres de otras cerveceras. Pero estos son los que se copian los nombres de otras cerveceras, de cervezas que ya alguien ha tirado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero, Frank, ajá, para cerrar el segmento de Coño Biersando, que estábamos hablando y we're bringing it back a la Brute IPA y nos tomamos aquí una Brute IPA de Slow Brew. Frank, ¿qué te pareció la cerveza? ¿Qué pensaste de ella? La estaba probando mientras Jorge estaba dando su definición de lo que era una Brute IPA y ahora... Y entonces tainted lo que tú estabas percibiendo. Ahora, I get it. De hecho, sí. I get it. Sí. Este... Tenía ese vibe a Lager, so entiendo la descripción y sí, se sentía seca también. So... Ya puedo, creo que identificarlo con una Brute IPA gracias a Jorge. ¿Alguien tiene algo que añadirle a esa descripción tan brutal que... Yo creo lo mismo que Frank. ¿Por eso? ¿Tiene algo que añadirle? Yo estaba todavía cuando la probé estaba ahí como... Hijo, le dijo y... Eso es como... Eso es como un stamp. Sí, sí. Supported by Jorge Kansas opinion. Mi maestro cervecero. Oye, eso es como que... Mi dentista. Mi marido. ¿Te acuerdas de anuncio? Dile cuál es la boteja de Ribera Nieves. Mi dentista. No, no, mi maestro cervecero. Ah. Jorge Castro es... Mi maestro... Cervecero. Este... Hay que decir mi marido después. Y con eso vamos por unos coñomerciales y cuando regresemos... Ya llegó... Ya llegó... Ya llegó... El coño show. El coño show. Si te gusta la chuleta o también te gusta el viste Yo te digo ahora mismo que aquí es que es Yo te digo ahora mismo que aquí es que es Si te gusta la chuleta O también te gusta el viste Oh my God Aquí es que es Éxitos del ayer Volumen 11 El Grimmy Edición Los Pendejos de los 90 Canciones famosas reinterpretadas por el mejor cantador de covers de la época Mac Griddle Éxitos de Viste vos Chuleta O también viste Y yo te digo que aquí es que Aquí es que Aquí es que Si tú quieres chuleta y viste Green Day Si te gusta la chuleta o el viste Te digo que ahora mismo Aquí mismo aquí es que es Si te gusta la chuleta O te gusta el viste Aquí mismo es que es Aquí mismo es que es Si te gusta la chuleta o el viste Si te gusta la chuleta o el viste Stone Temple Pilots Si a ti te gusta la chuleta O te gusta el viste Si a ti te gusta la chuleta Y también es que te gusta la chuleta O también es que te gusta el viste Yo te digo aquí mismo Ahora mismo es que es Chuleta y viste Chuleta, 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 chuleta Si te gusta la chuleta Si te gusta la chuleta O es que prefieres el viste Te digo que aquí es que es Aquí mismito es que es Aquí, aquí, aquí es que es Chuleta, chuleta, chuleta El viste Aquí, aquí, aquí es que es Chuleta, 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 chuleta El viste Aquí, 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 aquí La chuleta El viste Éxitos del ayer, volumen 11 El remix, edición Rock Pendejo de los 90 Si te gusta la chuleta O el viste Aquí es que es Chuleta y viste Si te gusta la chuleta O quizás Te gusta el viste Si te gusta la chuleta O quizás Tú prefieres el viste Chuleta y viste Aquí es que es Chuleta y viste Aquí es que es Blind Manor Chuleta y viste Si a ti te gusta la chuleta Si a ti te gusta la chuleta y el viste Te digo ahora mismo Aquí es que es Éxitos del ayer, volumen 11, el remix, edición, rock pendejo de los 90, aquí es lo ya. El podcasteo intenso acaba de comenzar. Bueno, pues regresamos. Regresamos al segmento favorito de Juanqui. ¿Esto no es mi favorito? ¿No? Es verdad, es el más que yo puedo aportar. Coño, ¿qué no es nuestro favorito? ¿Qué es? ¿Conversando? Lo que estás diciendo mal es coño, ¿qué no es nuestro favorito? Ah, coño, ¿qué no es nuestro favorito? Ah, coño, 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 coño. Ok, nada, el tema de hoy está bien interesante, yo pienso. ¿De qué segmento? De coño, ¿qué no es? Ah, nunca lo mencionamos. Nunca me diste que es un... No sé si han escuchado de este boom que ahora hay últimamente de los streaming services, que si en Netflix, que si en Hulu, que si, que sé yo. Este... ¿Has escuchado eso? ¿Tienes Netflix, tienes Hulu, tienes...? Básicamente es que Netflix ahora va a tener competencia, lo que nunca había tenido. Sí, Netflix lleva siendo el rey ya hace para el añito. Bueno, ya tienen competencia con Prime de Amazon, más tienen Hulu, más... Pero se está haciendo intenso ahora. Yo creo que esos son los top 3, como que Netflix, Hulu y Prime y quizá HBO también. Los tres son de diferentes facciones, por los colores. No, es verde, azul, otro rojo... Amazon es amarillo, ¿no? No, Amazon es azul. Amazon es verde, cabrón. No, Amazon es azul. Amazon es amarillo. ¿Puede que has dado una aplicación tuya? Hulu es verde. Hulu es verde. Ah, es verdad. Netflix es rojo. Amazon es amarillo. No, Amazon es azul. Y HBO es negro. ¿Really? Sí. Entonces, it doesn't matter. Estamos hablando de streaming services, de TV streaming services. Bueno, podemos incluir en la conversación si quieres, podemos incluir Spotify, Pandora, qué sé yo, pero era más centrado en lo de los... Sí, lo de televisión. Sí, sí. Este... Sí, porque de eso se trata de coño que en lo... Yeah. De temas que yo no puedo hablar. Vas a aportar, estoy seguro que hay una otra serie que te gusta. Tú también usas eso. Pero moving on, ajá, como que por un par de años Netflix siempre ha sido el rey, pero han seguido surgiendo como que estos nuevos streaming services y según estas compañías se siguen adquiriendo, han seguido como que peleándose por las licencias y qué sé yo. Prime, por ejemplo, ahora está tirando como que fuerte a nuevo contenido original. Este, Netflix... Lo mismo lo está haciendo Netflix también y en parte es tratando de... Pienso yo que Netflix está tratando de prepararse para el shitstorm que viene por ahí con la salida de Disney Plus y con la salida de... Y el hecho de que Amazon Prime, como tú dices, está como que invirtiendo más en contenido original, más el hecho de que Warner Brothers va a tirar su propio streaming services que es en pareja con HBO, que es HBO Max. Entonces, es como que HBO Max va a tener contenido de Warner Brothers, Adult Swim, Cartoon Network, creo que TNT, no estoy seguro, para el de estos de Turner, este... va a tener cosas obviamente de HBO, de Warner Brothers, y va a ser HBO Max. Entonces, por otro lado tiene Amazon Prime, que tiene licencias de un montón de películas que le están quitando y de productos que Netflix lo está perdiendo, básicamente. Porque una cosa que a Netflix le está pasando ahora mismo... Es que lo está perdiendo por licensing issues, porque lo más seguro Disney o Warner Brothers tiene muchas películas que son... ellos son los dueños de... Todo eso estaba en Netflix y ahora se va a ir para el streaming service de ellos. O sea, lo van a perder. Yo supongo que todas esas compañías van a sacar sus productos de Netflix, pero lo que sigue pasando es que... o sea, Netflix tiene para darle... ¿Cuánto fue que le dieron a Scorsese para que hiciera The Irishman? Le dieron 40 millones a Chappell por dos stand-up comedies, le dieron otros 40 a Chris Rock. O sea, el dinero está corriendo, yo no creo que vaya a parar. Algo que yo estaba leyendo sobre eso es que Netflix sí está invirtiendo millones y millones de dólares en contenido original. Y le pagaron a Eddie Murphy para que hiciera stand-up comedies. Sí. Pues ellos siguen pagando millones y millones de dólares en contenido original. Sin embargo, por lo que yo estaba leyendo en Wall Street Journal... A la larga... Un artículo de... Estamos bien arriba. Un artículo de Wall Street Journal. Estaban mencionando que a la larga no pinta bien para el stock market de Netflix porque Netflix se está metiendo en una deuda bien hijeputa. Netflix se está embrollando bien brutal para hacer esas inversiones mientras que le están quitando el contenido que más la gente ve como Friends, The Office, las películas de Disney, las películas de Marvel, las películas de Lucasfilm. El original content no es lo más que se ve en Netflix. Es los licensing. Es como yo... Yo vivía Netflix porque tenía series como Friends. Sineflow en un mundo de Solo y Sony. Y ahora pues todo eso se va a ir por contrato. Y ahora yo tengo Hulu, pues. Veo Sineflow en Hulu porque está ahí por contrato. Y pues es verdadero que tú dices. Muchos de las series que yo empecé viendo en Netflix ya... Yo estoy como que no... No estoy pensando que Netflix es como una cosa que yo debo tener. Es más como que... Ah, pues ya. Pues vamos a quitarlo. Como estoy pensando en mi mente. Como que... Ah, lo quiero quitar. No quiero pagar estos nueve dólares. Voy a pagar... O todo se lo da. No sé cuánto es la... Cuánto es cómo paga ahí. Quince si quieres pagar el full. Pues yo puse a ver Hulu o Amazon. Y también tengo HBO. Porque después el contenido original es mejor. Pues eso depende del mercado. O sea, cuál es el mercado. Porque, por ejemplo, yo tengo Netflix. Y en Netflix tengo un par de películas de Star Wars y whatever. ¿Por ahora? Sí. Pero claro, por eso se va a ir después para otro Disney+. Pero yo veo más Netflix por programas como The Chef Show. Como cosas que son originales de ahí. Y algunas cosas que no son películas nuevas. Ni nada de esto que es lo que a la gente más le atrae, supongo. ¿No? Como tú estás diciendo ahora que tú ves Seinfeld. Pues... O sea, a mí me encanta Seinfeld. Y pudiera pagar hasta para tener un servicio donde pueda ver Seinfeld. Pero depende de lo que tú estés buscando. Porque yo pienso que cuando todo eso se satura a la que lleguen todos estos servicios nuevos. Igual no cuesta lo mismo. Porque yo estaba pagando hasta hace poco casi 100 dólares por DirecTV al mes. Y tú con eso tú puedes tener 8 o 9 streaming services. Que creo que el de Disney Plus va a ser, creo que 6 dólares, algo así. Al principio, sí. Estamos volviendo a eso, entonces tú dices. Yo creo que eventualmente... Si paga Netflix, Hulu, Prime... Yo creo que hay espacio para eso. Estamos pagando cable de nuevo. Sí. En cuanto al punto de Jorge, yo lo que creo es que también... Ya Netflix ha acaparado tanto el mercado que todas esas películas que ya ellos tienen ahí, cuando se vayan para sus respectivas compañías, no va... O sea, eso no va a ser un punto de venta para esas compañías. En lo original, se supone que sí. Yo tengo ahora un punto que se me ocurrió. Que es, no sé si... Yo no nací en esa época de los 80, donde empezaba a surgir el cable. Pues que todos los networks empezaron a reunirse en cables. Pero era porque ellos tenían original content. Y pues ahora está pasando que... En Internet, pues está pasando lo mismo con los Netflix y eso. Que son como compañías individuales. Donde tienen single-general content. Se están convirtiendo en networks, por sí. Productoras. Por sí. Pero que son individuales. Al final, ahora está pasando también con este... Yo creo que... YouTube tiene un streaming service donde puedes pagar como 100 dólares. Sí, tiene un premium service. Que te dan todo. Es como... Ahí está Cobra Kai. Es la serie de ellos que está... No, y también tienen canales de televisión. Sí, es cable. Y también, por ejemplo, plataformas como PlayStation o Xbox. Tienen su propio streaming service de televisión. Que tú puedes ver canales individuales. Y puedes hacer como que tu propio package. Pero eso, yo creo que está muriendo. Como que Live TV... Hoy mismo hubo una noticia que este Direct TV No va a morir. Y Tiantilo va a tumbar. Direct TV Now, eso es que... Y Tiantilo es dueño de Direct TV. Si no lo sabía. ¿Pero qué es Direct TV Now? Es un... Básicamente es cable streaming. Ok. Ah, esa es la cuestión esta. Que tú puedes ver lo mismo que tú tienes en tu cable provider. En tu celular. Como que puedes ver... O sea, los mismos canales que tienes en tu... Pero no tienes que tener el cable subscription. Puedes tener el app y ya. Ah, sí. Ok. Empezaron a perder subscribers y decidieron tumbarlo. Porque ya no es costo efectivo. No vale la pena. Encima de ellos, ellos son dueños de HBO también. Sí, sí. Pero el problema de Direct TV es que ellos no tienen original content. Sí, eso es un buen punto. Eso es una plataforma que es un network. Exacto. Bueno, Direct TV no produce películas. Por eso, por eso no tienen original content. Por lo tanto, en ese mercado se jodieron. Para donde yo veo que se está moviendo todo en general. Es para las producciones originales de cada servicio. Y eventualmente advertising. Exacto. Porque yo estoy seguro que en un par de años van a decir... Vamos a tener que empezar a coger advertising money porque las suscripciones no dan. ¿Qué es lo que está pasando? Perdóname, con Netflix. Que le metieron 100 millones a la película esa de Oscar Isaac y Ben Affleck. Ajá. Y la película... O sea, ¿qué le genera? Un carajo. ¿No entiendes? Netflix. Quizá para los subscribers más. Final Frontier. Final Frontier. A mí me gusta esa película. Pero... Tenía buenas críticas. Yo ya la he visto. Claro. Pero en general no hizo... O sea, lo que tú estás buscando es que la gente se suscriba. Sí. Y en ese punto es lo que Carlos dice. Que están invirtiendo un montón de chavos que en realidad a lo mejor no van a... No van a recuperar. Y eso es lo que estaba diciendo en el artículo que yo estaba leyendo. De que están invirtiendo un montón de dinero en cosas que quizás no vayan a recuperar. Y que están perdiendo el contenido que más le está produciendo ahora mismo. Se lo están llevando para otras plataformas. Pero también... Entonces, ahorita mencionaron algo bien curioso. Que era la cuestión del precio. Pues cada streaming service tiene un precio por su parte. Y si tú quisieras acaparar todo, vas a terminar pagando. Como dijo Jorge, casi 100 pesos. Como si tuviese el package premium de cable TV. Pero existe esta posibilidad. Y no sé cuán ustedes maybe saben más. Quizás haya gente que simplemente como estos sistemas son sin contrato en su mayoría. Gente que a lo mejor diga como que esta temporada... Porque salió tal season de tal serie. Voy a estar suscrito a Amazon Prime. Y me salgo y entonces me meto en HBO Max. Exacto. Algo así. Eso podría pasar. Pero listo lo puede hacer. Y de qué manera se ven perdiendo como quieras. Tú estás ganando chavos por cierto tiempo. Y te preparas para la próxima época. Es como le pasa a Jorge en la barra. O sea, no... Es el viewership. El viewership es lo que te dice. Cuál es la demanda. Y dependiendo de qué serie. Por eso es que ahora todo el mundo se está chavando con original content. Porque hasta Hulu. Todo el mundo tiene original content. Pero ahora lo que viene. ¿Quién tiene el best original content? Y quién dice como Apple. Yo prefiero picharle a Hulu ahora. Porque no sé. Va a salir Westworld en HBO. Y yo prefiero pagar HBO por un tiempo. Pero ¿cómo Hulu combate eso? Que tú te vayas el mes que viene para otro lado. Tiren los episodios de sus series. Una vez por semana. Para que tú no puedas hacer el binge. Tienes que tenerlo tres meses. Sí, lo del binge no tiene futuro. Pero eso pasa en Hulu. Y en HBO. Porque son canales de cable TV. No, no, no. Yo estoy hablando del original content. El original content de ellos. Guau. Tienes por semana a veces. Sí, sí. El Handmaid's Tale que es súper popular. Sí, eso es lo más famoso que ellos tienen. Y lo único que tienen. Es como que un good pro. Es que, por ejemplo, sabes una serie. Y a veces ellos tienen como que la escriben después de un par de días. O sea, sí. Yo quería decir algo volviendo un poquito atrás. En cuanto a lo de Netflix y la serie y la mierda. ¿Entendés? Y es que... Y es que... Además de lo que estaba diciendo. De que las películas ya Netflix las quemó. No importa. No es un punto de venta. Netflix también tiene una autoridad mundial que es Hollywood. Yo creo que está perdiendo hace años. Si no es por películas de superhéroes y pendejas. Indie, suicide. Por un montón de razones. Indie, películas y la gente está enfocada en ver cosas más... Documentales. No, no. Y la gente está... Exacto. La gente está enfocada en ver cosas nuevas y no lo mismo de antes. So Netflix en su menú tiene cosas mundiales. Una alternativa. Una alternativa diferente a lo que no le va a ofrecer ni Fox, ni Disney, ni... A los blockbusters. Sí. Esa es una alternativa. Sí. ¿Estoy de acuerdo? Y este... ¿Cuánto nos queda ahí de tiempo? Ok. ¿Cuánto? ¿Ah? Ustedes se ponen tiempo para esto. Sí, para más o menos mantenernos. Para más o menos saber mantenernos. Para no tener que editar tanto. Acuérdate que Carlos es dictatorial. Yes. Yes. Renuncia. Hasta Carlos renuncia. Hasta Carlos renuncia. Hasta Fran 2020. There you go. I like it. Me gusta eso. Campaign manager. Sí, después yo coge y me meto en la corrupción. Me huele la corrupción. Todo esto me huele la corrupción. Chacho, dos blanquitos. Ganamos de segundo. Sí, pero yo le gano como... Anyway, ya que Jorge está aquí, Jorge es un fanático de Star Wars y estamos hablando de streaming services y pues... Y la guerra. Se llevaron Club Wars de Netflix. Y... Y... Viene Disney Plus por ahí y ya Picón ha hablado suficiente. So, ¿cuán cabrón se vio ese... 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 El pietaje que enseñaron de The Mandalorian? ¿Lo vieron? ¿Todo el mundo lo vio? Yeah. Brutal. O sea, Jon Favreau, hello. O sea... Ya está escribiendo la segunda temporada. Ya está escribiendo la segunda temporada. Para mí que ese show... Iba a ser lo que... Lo que en un momento se habló que iba a ser la película de Boba Fett. Porque Jon Favreau es súper fan de los Mandalorians en general. Y yo estoy seguro que él dijo... Dios, no estoy seguro, no me consta, pero... Él dijo en todo este press run y todo esto, cuando antes de Celebration... Él dijo que él desde que estaba en su dorme en la universidad estaba escribiendo historias para Boba Fett. Y en un momento dado se hablaba... Después de The Force Awakens se hablaba que iba a ver una película de Boba Fett. Que era con Josh Frank, si no me equivoco. Y eso se cayó. Yo creo que un poquito esto es rescatando eso que iba a ser. En una serie de un Mandalorian que no tiene nombre, que nadie sabe quién es, etc. Pero en cuanto a lo visual, espectacular. Se ve, cabrón. Yo soy un fan de Mandalorians también. Aunque Boba Fett no... Y Jango Fett siempre... Por una razón, siempre lo he enseñado a mí un poquito. Porque they're so badass. No puedes enseñar lo más de ese tiempo que tienen. Ese slot time es como que está indicado. This is more. Sí, exacto. Less is more. Eso fue una cosa como orgánica también. Como que estos tipos... Boba Fett estuvo como un minuto en las películas originales. Estaba escribiendo mi participación en este show. No tenía nada que ver. Las participaba bastante hoy. Como que todo era un screen time. En lo que estuvo en escena fue bien poco. Y entonces es una cuestión visual también. O sea, el diseño. Sí. Cómo se ve. Todo eso. La historia. Tengo dedos de Boba Fett. Me gusta toda esta descripción y también la voy a ver de ahora en adelante con esa mierda. Mira, series como esa. O sea, tiene el nuevo season de Clone Wars también que viene para Disney Plus también. Todas las películas de Star Wars que van a estar ahí. Todas las series del MCU que vienen. Marvel, todo de Marvel. Disney Plus. Vienen series originales del MCU también. Esa gente va a estar al día. Viene otra serie de Star Wars que es con Cassian Andor. Que es el de Rogue One. ¿Qué piensas de eso? A mí como que... Mano, brutal. O sea, es de nuevo. ¿Es Cassian o es Caspian? Está hecha por los... Cassian, Cassian. Ese es Prince Caspian. Ese es el de Space Boys, Paola. Pensando en Narnia. Narnia, Narnia. Narnia. Pues los showrunners de esta serie de Cassian Andor son los que hicieron The Americans. Oh, ¿de verdad? Entonces, supuestamente, pues claro, toda esta backstory de Cassian Andor, cuando era un espía de la rebelión, etcétera, pero incluso antes de eso, que estoy seguro que va a ser bastante oscura en cuanto al tono. Y como él salió de México y llegó a... Como yo digo, al Ring of Kafrin. Yo pienso que va... A mí, de verdad, me... De verdad que me... Me tripea bastante la idea. Porque es ese tipo de serie, como cuando en Rogue One, tú ves Rogue One, y tú ves la escena que está empezando la película, la primera escena que tiene Cass, que este Diego Luna, que llega a donde este tipo que es espía, y el tipo está como medio jodido de un brazo, que no puede subir, y le dice, aguántate un momentito ahí, y le pega un tiro. Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas así, medio a Darky, más Star Wars. Y esas cositas así, ¿verdad? Y esas cositas así son... ¿Verdad? Estamos viendo bien brutal del tema. Ya no estamos viendo un poco del tema de lo de... De lo de los streaming works. Pero es para los streaming services. Pero esas cositas así son las que a veces me hacen pensar en que la gente que dice que en Rogue One no hubo character development, están hablando mierda. Sí. Porque el personaje del, por ejemplo, él empezó de una forma que tú no sabías bien para qué lado estaba tirando. Y al final él tomó una decisión de apoyar al personaje de esta cabrona. Y ahora... Y era un montón también. Y yo sacando el tema, como el streaming service de Disney, para mí... Eso está súper cool, que ellos pues van a hacer una serie así, dedicada a un character de la historia de Star Wars, pues que ellos pueden expandir más. Ya. Within... Pues el Star Wars como que universe, que puede... También puede traer a lo de Marvel, puede traer a... No sé, a como que princesses o cosas así de Disney related. Y lo van a hacer. Como películas de esas de Disney. Ya, ya. No sé si tú has visto el catálogo de Disney, desde como que 30s hasta acá. O sea, ellos siempre han sido un blockbuster outfield como de... Y compraron Fox. Ya tienen más todavía. Ya. Por eso. Ellos ya anunciaron que van a tirar, creo que, una short film de Jesse, la de Toy Story. La vaquera. Y un short film de los personajes de Key & Peele, este... Jesse, la de Toy Story, ¿tú dices? Ajá. Y un short film de... El Bunny & Ducky. De Ducky & Bunny. Van a tirar un short film de ellos. Y son cositas, así que van a estar tirando, anyway... Bueno, anunciaron las series de Marvel. O sea, de Hawkeye. Face 4. Como cuatro propiedades de Face 4. Son de Disney+. Y son con los actores de las películas. Tampoco es un... Que le da más credibilidad todavía. Lo cual yo quería también mencionar... Ah, tú no has visto Spider-Man, dude. That's okay. That's okay. I know Mysterio is a bad guy. Okay, spoiler alert. Spoiler alert. La última que salió. ¿Spiderverse o la... No, Spider-Verse está ahí, puta. Fire from Home no la he visto, pero mete malo. Fire from Home, spoiler alert, spoiler alert. Mysterio es malo. Ya yo lo sé. Mysterio es malo. Mysterio supuestamente, según el trailer, viene de otra dimensión, de un multidimension. It's bullshit. It's bullshit. Que yo lo canté desde el primer día. Te dije, ese cabrón está metiendo la feca. Entonces... Mysterio. Entonces... Just to... Fucking estrujárselo. Solamente para estrujárselo en la cara, Frank. Que es fanático de Agents of S.H.I.L. I love it. Mierde ser. Para estrujárselo en la cara. Que habíamos hablado en una vez anterior. De que, ah, no, porque un multidimension, un timeline aparte. Que te lo dije, el cop-out perfecto. Ahora que dijeron lo de... Siguen siendo canon, pero pues en otro universo. En otro universo. Pues, ¿sabes qué? No. Los cabrones, tan pronto salió el tráiler de fucking Spider-Man, que dijeron que hay un multiverse, que hicieron los de Agents of S.H.I.L. Ahí anunciaron. Dijeron, sí, es que nosotros estamos en un timeline aparte. Por eso podemos explicar por qué esto no tiene sentido con el MCU. Y de momento después, cuando tú ves la película de Spider-Man, es como que... ¡Bah! Te lo metieron, mongo, cabrón, porque there's no fucking multiverse. Lo es. Hasta que salga Doctor Strange. Doctor Strange. En Phase 4. Que anunciaron también la película próxima de Doctor Strange. Sí. Que es así con el multiverse. Es con el multiverse, es con Scarlet Witch. Y también sale... Me diría ahí es que van a introducir a los mutantes. No, y también sale Blade ahora. Esa va... Falta bastante, pero... Esa es Phase 5, aparentemente. Sí, pero eso está cool. Pero ya. Don't think about it. También está bringing back shit. Vamos a darle un poquito de cariño también al otro lado, a Warner Brothers. Warner Brothers va a tener Sex and the City. O sea, es que... Esa HBO, cabrón. Warner Brothers tiene... Es que el sistema de Warner Brothers es HBO Max. Sí, AT&T es dueño de... De Time Warner, que es dueño de HBO y de Warner Brothers y de DC Universe y de toda esa mierda. Yep. Ahora va a tirar el servicio nuevo HBO Max. Como el quinto servicio de ellos, porque tienen HBO Now, HBO Max, DirecTV Now, whatever. HBO Go. Deberán consolidarlo. So wait, Warner Brothers va a tener un streaming service. Sí, HBO Max se va a llamar. Ah, se va a llamar HBO Max. No es Warner Brothers, whatever. Va a tener todo lo de Warner Brothers. Incluyendo a Box Bunny. Todo lo de HBO. Yo entendería que debería tener todo eso, obligado. Sí, lo va a tener. Va a tener 30 tools. ¿Sabes de qué hablo? Sí, lo va a tener. ¡Claro! ¡Claro! Pero ellos también están tirando sus series de superhéroes y cuestiones para mantenerse relevante. Van a tirar la de Watchmen ahora. No. Dun Patrol va a estar en... Dun Patrol. Y Dun Patrol es tije puta. Sí. Ah, qué marido. Es tío medio weirdo con la de Watchmen porque lo entiendo. Es como un sequel a la película. ¿Pero por qué? Porque necesitan IP. Necesitan comprar MacNobal, aunque. No. No, no. Este es nuevo. Este es nuevo. Es nuevo. Pero es eso. Necesitan nuevos contenidos porque es que si no... Ya se acabó Game of Thrones. No, yo no... No, porque existe un cómic de Watchmen que se llama After Midnight. Y... Ahora no estoy... ¿Ves? Esto se llama coño que en el 2. Pero... Hace poco... Hace poco... Tiene que ver hasta con DC y todo. Y hace poco mezclaron los universos. De que fucking hay historias donde sale Batman y sale Roadshark. O sea, es que se dice más en ese... Como que en esa rumba ahí. No, es como que aparte. Esto va a ser aparte. Ah, no. El trailer se ve interesante. Es como que ese va a tener todo lo de DC entonces. Right? Se supone... Es que es la mierda con lo de los licensing. Por ejemplo, ahora mismo Warner Brothers tiene este servicio que se llama DC Universe. Pero no tiene todo el contenido de DC. Porque hay cosas que tiene Netflix que todavía tienen sus licencias. Que no pueden tenerlas acá. Y hay cosas que tiene este CW y W... O sea, canales de televisión como la serie de Flash y Green Arrow que son bien populares. Que no las tienen completas en DC Universe todavía. Y en la plataforma todavía. Entiendo que lo que ellos quieren hacer es que en este HBO Max va a estar todo. Lo de CW, lo de HBO, lo de Warner Brothers. Cuando te dicen... O sea, que Game of Thrones lo va a tener on demand ahí. La serie completa. Van a tener Sex and the City, que es un éxito rotundo desde siempre. Y Rewatchable. Si tú le preguntas a cualquier fanática de Sex and the City. O fanático. Este... Y vas a tener este... Como las reglas. Las películas. Ey. Vivimos en esta época. Como quiera. Carlos que enuncia. Harry Potter. Harry Potter. They could... Yo quiero ver una serie de eso. Yo quiero ver una serie de eso. They could do a fucking series about... Algo en el mundo de Harry Potter. Tienes tela para cortar, obligado. Y eso estaría brutal. Y yo creo que con esto, si alguien tiene algo más que aportar, si no... Un apetito. La serie de Prime, The Lord of the Rings. Yay or nay? Yay. Yo te iba a decir yay, porque todavía no lo he visto. Tú vas a hacer el nuevo Game of Thrones. Obligado. Yo no creo que llegue allá. Pero, bueno... Tío, yo no he visto Game of Thrones. Tienes que ver cómo ellos hacen ese primer season. Que ellos hacen ese primer season, van a decidir el futuro de esa serie. En el pilot y eso. Porque eso fue lo que hizo Game of Thrones. Como que Game of Thrones, el pilot y la primera... Todo el mundo, todo el mundo... En vez de yay or nay, voy a decir esto. Todo el mundo ahora quiere hacer Game of Thrones. The Witcher, Netflix, The Lord of the Rings, en este Amazon. Todo el mundo está queriendo tirar un tipo de serie de medieval. Pero The Witcher va a quedar medio weird. Porque todo el mundo está asociando Witcher, la serie... Con el videojuego. En vez de con el libro. Y el juego tiene diferente... El escritor, literalmente... Ok, me voy a hacer un segway. Juanqui es nuestro resident video game expert. Entonces, vamos. Entonces, The Witcher en la serie es más basado en los libros. Donde el escritor... Después de que él vio que el juego se convirtió en famoso... Él vendió la idea de los libros a Netflix. Ok. Pero originalmente, en 1998, cuando estaban tratando de hacer el juego original, Witcher 1... Pues él dijo, ah, los juegos no tienen un futuro y no van a ser chavos. Y el tercer juego hizo millones. Hizo... Pues ahora, Witcher es famoso por ese juego. Y el juego cambió el lore un poco de los que hacen los libros. Porque él vendió los rights para money up front en vez de como que royalties y seguir haciendo dinero del juego. Pues por su opinión en ese momento. Y ahora, pues, lo trataron... Dijeron como que Netflix son de él. Le dijo, mira, que vamos a hacer una serie. Yo creo que The Witcher va a ser una serie que le va a gustar mucho a Tommy. Porque sale Henry Cavill. Y Tommy, cuando vio Monosteel, lo que dijo de Henry Cavill fue... Ya, la verdad es, macho. ¿Te gusta con el bigote? Pero la fama va a depender. En ese momento pensé... En ese momento pensé... Que comience el perreo intenso. Y con eso yo creo que podemos terminar este segmento, mano. Comentario, Matemar. Ok, ok. La ñapa, la ñapa, la ñapa. Como la última cerveza de Box Lab. La serie va a depender un montón de cómo Netflix se interpreta. Porque al final, la gente del juego tiene una opinión completa diferente a lo que es los libros. Y la serie de Netflix se está basando en los libros. I get that vibe. Que, sí. Ya. So, algo más, ¿no? Terminamos aquí. Sí, nos vamos unos coños merciales. Cool. Cuando regresemos, hablando mierda. Ya llegó. Ya llegó. El coño, el show. El coño, el show. Oye, Frank. ¿Te has escuchado de Bearing? No, no, no. ¿Qué es eso? Cuéntame. Pues, no sé si tú llegaste a ver esto... Pues, en los 80 fue bien famoso. Y no sé si en los 90. Pues, unos anillitos que se llamaban mood rings. Ah, claro, claro. Sí, sí. Según tu ánimo, cambiaban de color, ¿verdad? Pues, esto es más o menos lo mismo. Pero, dependiendo de tu mood, pues, te dice qué estilo de cerveza te gustaría tomar. Ah, eso suena interesante. O sea, que si yo estoy en la barra, estoy indeciso, de momento mi sortija cambia de color y se torna un colorcito amber. Quiero decir que yo quiero un amber beer, ¿no? No, no, en verdad que los colores están medio al garete. A veces una cerveza, pues, oscura, pues, en tu mood ring es un color como que amarillo. Maybe un color, este, este más oscuro, una blonde. En verdad que está medio al garete, pero funciona dependiendo de tu mood. Pues, mira, me gusta la idea, pero es que suena un poco confuso, ¿no crees? Tantos colores, tanto, no entiendo. ¿Cómo hago? Bueno, este, al empezar lo es, pero, eventualmente, pues, tú tienes un, pues, tienes una tabla de los diferentes colores con las diferentes cervezas. Y, eventualmente, uno empieza a entender, este, pues, las designaciones que ellos le tienen a la cerveza por color. Ok, pero es que aún así suena medio complicado. Tiene que haber una solución más simple. O sea, yo estoy en la fila, hay gente atrás de mí esperando. Yo no voy a estar sacando un papel o un cartón y ponerme a mirar, ¿tú sabes? Tiene que haber otra manera. Bueno, es que no es tan complicado porque existe también, este, con el periferal, existe un Bearing App. Que ahí no tienes que estar sacando una tabla ni nada. Tú sacas tu teléfono y es un app que te enseña, pues, los diferentes colores y eso. Este, no es tan complicado si estás como en una fila ni nada. Tú puedes estar en la fila y maybe ahí mismo en la fila te cambia el mood completamente. Tú, maybe se está tardando demasiado y te enfoconaste y tú te dices, no, tómate de este otro estilo. Pues, ahí mismo, al momento, te dice lo que tú te quieres tomar. Pues, mira, estoy interesado. Me gusta. Háblame de precio. Ok, pues, el mood ring empezando es $149.99. Este, el app, pues, el app es gratis, tú sabes, porque está en todos los, pues, en Apple Play Store y en Google Play Store. Y es gratis, pero, pues, si lo quieres sin anuncios, pues, $10.99 al mes. Bueno, yo entiendo que por los beneficios que eso incluye, eso está regalado. ¿Verdad? ¿Cómo yo iba a saber qué tomar en ese momento? Esto es algo que me tiene en la mente... Blown. ¿Y cómo es que se llamaba este producto? ¡Bearing! Aquí mismo es que es Aquí mismo es que es Si te gusta la chuleta o el viste Si quieres chuleta O tú quieres viste Regresamos de los coños merciales con el programa que a nadie le interesa Con la parte del programa que a nadie le interesa Hablando ¡Mierda! So, yo estaba pensando en estos días, ¿verdad? Que han sido de protesta y toda la pendejada Y, pues, Julio tiene un par de días feriados y las jodiendas Y es que, pues, tenemos todos estos días feriados Por lo menos los puertorriqueños tenemos más de lo normal Y... Existe otra cosa Existe National Days So, hay días nacionales para cuantas pendejas Me puse a rebuscar un poquito So, hay días nacionales para animales Hay días nacionales para comida Y hay días nacionales para eventos Eventos mínimos como que El día de darse un abrazo El día de... So... ¿Por qué puñetas hiciste esta mierda? Pero te molesta, te molesta A mí me encabrona, cabrón ¿Por qué? ¿En qué te afecta de verdad? Cabrón, porque me llega en el fucking teléfono Día de fucking... Comer espagueti Pero, ¿por qué yo quiero comer espagueti? Hoy, ¿por qué hoy es el día nacional de comer espagueti? ¿Por qué razón hoy es el día de comer espagueti? ¿Por qué te llega eso? Notificaciones ¿Es un Facebook? Sí, es como que... Le salen en el feed, le salen en el feed Viste, a mí me salen parte de Google Es como que me llegan mierdas todos los días de Google Y es... National Day Yo sé que hay un National Tree Day o algo así Cabrón Sí Una de las cosas... Hay otra de jirafas también, por si acaso Cabrón, hay día de todos los animales Y la cosa es que esto Tengo varias cosas que decir Enero 21 Es día nacional de comer pizza ¿De verdad? Ajá Pero también es día nacional de que... Toothake ¿Qué? Cabrón Ah, ahí hay un overlapping Entonces ya, ya estamos en nivel Cabrón Es que hay tantos National Day Que no tienen sentido, loco Eso es lo que quiero establecer Cabrón ¿Por qué, puñalos? Tú tienes un día nacional De comer pizza Y el mismo día nacional De que te duele un diente De que tienes caries, cabrón De que tienes que hacer un ruscan O sea, ¿cuál es la pendeja? Tú sabes que no hay uno Hay dos Batman Day ¿Hay dos? ¿Diez de nuevo? Bueno, es que se lo merece Pero me imagino que... Pero porque hay dos Porque hay dos Creo que uno es en mayo Otro es en septiembre Pero uno es el aniversario Como tal de Batman Y otro es el aniversario Del primer cómic Que salió con yo no sé quién Pero como uno Es el aniversario de Batman Y el otro del cómic O sea, el aniversario de Batman Es de Batman O sea, ¿cómo que...? Porque O sea, es que Batman Nos estamos viendo Para la gente del garete Pero Batman sale primero En Detective Comics Tal, que sea Que no era necesariamente Batman Ah, o uno es El de Detective Comics Y el otro el de Batman Me imagino que debe ser algo así Pero hay dos Batman De fucking mierda Pero hay dos buenos allí Como Made of War Hablando... Eso está bueno Sí, pero entonces está Revenge of the Fifth Ah, sí ¿Cómo que...? Coño, pues todavía No hay un día nacional de eso Porque chequeé los meses Por día nacional Y me llevaron un par de cosas Y así como hay días nacional Pues está el mes nacional Y me da mucha pena Y mucha tristeza Que en febrero Sea el Black History Month Pero entonces también Es el mes nacional De atención al corazón El Heart Association Whatever El corazón tiene que chequeártelo Pero entonces también Es el mes de comer más candy O sea What the fuck Es como que The Eating Candy Month Es como que Bueno, pero este... Cabrón, los negros la tienen mal Es lo que quiero decir Cabrón Es como que El mes de ellos Es el mes de prevenir el corazón De comer candy De comer fucking manzanas Creo que también había... Pero yo creo que es counter-programming Es como que pues Tienes esta película De superhéroes Y tienes esta película Para balancearlo Hay algo para todo el mundo No es eso Por lo menos No es el mes de la diabetes Ese es el mes después Tengo una buena para ver Cuando es el National Beer Box Day Pero Hay una fecha Que es la fecha de aniversario Que es el 6 de enero De 7 de enero Es el mes de marcado Ahí es cerca de los reyes Sí, es por ahí Tengo... Pero hablando de cerveza También en cerveza pasa Está el National Beer Day Voy a eso Está el National... Ah, dale Voy a eso 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 Antes de lo de la cerveza Quiero decir que algo Que me pareció muy funny Marzo 7 Es el día De el National Cereal Day O sea, de comer cereal En serio Marzo 7 Pero Ese mismo día También es el National Beer Heart Day O sea, que te escuchen Y es como que Escuchen Me estoy comiendo Rice Krispies Cabrón Es como que Eres tan insignificante O sea, como persona normal Que come cereal Eres tan insignificante Que necesita Un National Beer Heart Day ¿Qué carajo significa National Beer Heart Day? Cabrón, que te escuchen Es un día que tú Y los mudos, cabrón Harán su protesta Con lenguaje de señas Cabrón You're not being heard Man So Marzo 20 De los meses que busqué Marzo 20 Tiene 6 días 6 National Whatever French Language Day ¿Cómo? French Language Day Oh Yo me estoy dando cuenta National Day Vaya Happiness Tú tienes un calendario De verdad Y estás yendo Vez por mes Cabrón Yo hice Estás yendo Vez por mes, cabrón Yo hice Research No tienes research Estás leyendo Más, más y menos Pero es parte Es parte de mi research Porque tengo que leer No, está quedando bien Está quedando bien Ok, bien So Empecé con French Language Day Todos saben que es el idioma Del amor So Después sale International Day of Happiness Claro El amor te hace happy Claro que sí Pero entonces después viene National Kickbox Day Eso sí Eso es para que La cabrona que te las pegó Le voy a romper el culo En marzo 20 Eso va a ser kickbox Todos los años Para prepararte Para ese momento Pero entonces después Eso hay que editar Pero entonces después Ese mismo día También es el National Proposal Day ¿Y cómo vas a proponer? ¿Cómo vas a hacer Ese proposal? Kicking her back Ravioli Day Ah, Ravioli Day También está ahí Eso tiene que ver Eso va en etapas Porque si lo que dice que no National Kickboxing Day Kickboxing Y además te tocó ¿Cómo? Cabrón Kickboxing Day Kickbot Day Kickbot Exacto Dice que es Air Proposal Day Está bien Pero es que esa es la historia Que le estoy haciendo French Language Es como que el idioma del amor International Happy Day Es como que Después coño El amor te hace feliz Después cabrón La cabrona te dejó National Kickbox Day Después como que Diablo yo quiero Arredar con ella Proposal Day Con Ravioli Y entonces ¿Cómo lo terminas todo Para que la cabrona Te termine Spring Equinox Cabrón Vas a ver el sol Hasta las fucking Siete de la noche Con un sunset Cabrón Eso es marzo 20 Bueno pues ya tengo Mis planes para Marzo So Juanky Esa jeva que tú Estabas lookyendo Guarda para marzo Que en marzo Es O sea Que tienes ahí La Te va a poner La vas a conectar La vas a dejar Y la vas a conectar De nuevo La ponen en el back pocket La ponen en el back pocket Ahí So Volviendo otra vez al tema Hablando de cerveza Abril 6 Es el New Beer's Eve Pero antes de eso Está abril tercero Eso es lo que pasa Después que cae el 11 En marzo 20 So Abril 6 Es New Beer's Eve Y abril 7 Es National Beer Day Wait What? No es como que lo mismo No Porque tú Es como Navidad Cabrón Christmas O sea Es como Año Nuevo Exacto Y Año Nuevo O sea Está la Víspera Y el Año Nuevo So National Beer Day Es en abril 7 Y el 6 Es National Beer's Eve New Beer's Eve Ok New Beer's Eve No había escuchado eso Me gusta Me gusta Porque así Puedo celebrar mis beers Pero dentro de eso Pero dentro de eso de la cerveza Yo sé que existe también Como que el National Stout Day El National IPA Day Está el De hecho el Home Brew Day Ese mismo Es el 6 de febrero Si no me equivoco No 6 o 7 de febrero Yo creo que es en mayo En mayo Ah claro Sí Es después de Sí Siempre cae para May the 4th Sí Siempre cae para May the 4th Y el IPA Day Creo que es el 6 de agosto Algo así Whatever man O sea que los calendarios Ni siquiera están en sync No porque lo que pasa Es que hay calendario Juliano El calendario Ah ok Por supuesto Por supuesto Pero quien Who the fuck makes All this shit official Cabrón Es el punto Vivimos en esta época mundial En donde todo es comercialismo Esto se trata de comercialismo Se dieron cuenta Que San Givin Vende con cojones Halloween vende con cojones Y a las madres Y a los padres Pues vamos a hacer Fucking todo el año Navidad Lo dijo Jacobo Morales Cabrón By the way Este año hubo una campaña De el Brewers Association Volviendo a la cerveza Que el 3 de julio O sea El día antes del 4 de julio Que es el día del BBQ Ese trae en Estados Unidos Es National Beer Run Day Que es el día que tú vas A comprar la cerveza Claro Porque por eso terminas Con el BBQ Con toda esa grasa Tienes que bajar Todo lo que te bebiste ¿Quién se inventa Esta mierda? Son decisiones De mercadeo Literalmente Ese es el punto Porque es así En Made for ¿Qué pasa? Están las especiales De Prigot De Star Wars Ok Eso es mercadeo Pero entonces Explícame El día nacional De que las mujeres No hacen panty Pero ¿Qué hiciste? Está bien Pero eso es mercadeo También Tú sabes Tú sabes Que eso lo apoyó Trojan Y que van a comprar Los condones Mucha gente Magnum Que no los van a usar Pero whatever Como quiera los venden Magnum That's good For everybody So Nada Este Vamos a terminar Con esto Porque ya Pero espérate Entonces Vamos a Vamos a establecer Un día De Leche Coco También El National Leche Coco Day Claro El National Leche Coco Day Tiene que ser En diciembre 15 de diciembre 15 de diciembre ¿Por qué? 14 14 Porque La primera vez Que grabamos Fue con Los socios de los bros Con Alberto Y con Jorge Me acuerdo Ese show está en YouTube Y fue Y fue Exactamente Y fue a mitad de diciembre El peor audio En un video Que tú puedas escuchar Está en esos primeros episodios Pero para mí Es una toma de cámara Así a lo lejos Pero para mí Personalmente El mejor episodio Que hemos grabado Eber El primero And the best ¿Fue el primero? Sí Fue como que Bien al grano Estuvimos ahí Dos horas y pico Hicimos todo Y después Jodimos Nosotros Quieramos hacer Un Segway Porque es que Nosotros no salíamos Por eso es que Fue el mejor episodio ¿Por qué no salíamos Nosotros? En el segundo Salió Fran Y Jorge Salió Fran y Jorge Sí, pero Fran Estaba pintado en la pared Ok Salió Fran y Jorge De hecho Para que tú veas Que Fran está Desde el principio Prácticamente En el background O sea Pero exacto Hablando claro En verdad El segundo Es el favorito mío Porque todo era Con la temática De Star Wars Y desde que empieza Los coño comerciales Y todo Esas son las pendejas De ustedes de nerd No, pero ahí se vio Como que la pendejada De la comida Y la mierda Que se vio como que Eso era por The Force Awakens Sí Celebrando The Force Awakens Sí That gem Sí, sí Que Fran no hablo Bueno En ese segmento Sí, lo pago Usted fuiste Para afuera ¿De acuerdo? Yo me fui para afuera Pero como Duró como Tres horas La mierda esa ¿Qué año salió The Force Awakens? 2015 2015 ¿Y ahí que empezó? Coño, chau Sí Cuatro añitos Papá Cuatro añitos Haciendo mierda Este año Vamos a cumplir cuatro Y ¿Sabes qué decimos? ¡Carlos renuncia! Carlos renuncia Ahí podemos cortarse Habiendo dicho eso La gente Pues Nos puedes conseguir En todas las plataformas De podcast Si hay alguna En la que nos quisieras Escuchar Que no estamos Todavía disponibles Pues déjanos saber En redes sociales Porque nos puedes encontrar Por Leche Coco Productions En Facebook Instagram Y en por todos lados Twitter no No usas eso Eso se queda A menos que sea Para ver A menos que sea Ahora para esta cuestión Para ver las cosas Que están pasando Con Pues con las protestas Y toda la cuestión Pues Twitter funciona Sin embargo Vamos a despedirnos aquí Vamos a empezar Con Jorge Castro De BoxLab Beerbox La trifecta Perfecto BoxLab Beerbox Del Barril Toda esa cuestión Nuestro InBev Nuestro InBev El InBev El InBev de Puerto Rico Que compran No me quieras tanto El InBev de Puerto Rico Porque compraron A del Barril Sigue siendo Sigue siendo Mi maestro Cervecero Y Y Nuestro mejor Productor de cerveza Perreo Ah El perreo intenso Cervecero Perreo cervecero Mejor todavía Ok Volvemos ahora Jorge ¿De dónde la gente Te puede conseguir En las redes Y a Beerbox BoxLab Whatever A BoxLab Y Beerbox En Facebook Pueden conseguirnos Por BoxLab PR Beerbox PR En Instagram También esas mismas dos Y yo sí uso Twitter Aunque Aunque no Yo en las redes sociales Soy medio timidón Pero Me gusta hacer Twitter Porque es un poquito Más breve Más incógnito Y no mucha gente Lo usa Eso como que Me comunica Con un par de gente En Twitter Este me consiguen En De Castrofonca Arroba de Castrofonca Es en serio Es en serio Excelente De Castrofonca De Castrofonca El chiste Perdona Que esto Lo puedes cortar Pero El chiste es porque A mí todo el mundo Como yo soy apellido Castro Pues siempre El fucking chiste De todos los viejitos De Castrofonca De Castrofonca Así Tú eres familia Esa mierda Que en el aeropuerto Me pasa Whatever So De Castrofonca Perfecto Perfecto Y no lo voy a cortar Porque nadie llega A esta parte Anyway del show Eh Juanqui Proyecto Ya eres un Full-fledged tree Ya te he convertido En un árbol Por fin En el proceso Tengo mi propio Instagram De árboles Y Que embustero En Twitter Pongo Cosas Tengo Twitter Que no lo uso Porque si Un árbol Perdiste ya Los dígitos Los dedos Y me pueden encontrar Donde sea que hay El árbol Oh Great Trees Forest Forest Y eso Como que Forest Ok Frank La camisita de piña No te la pusiste Hoy El Ya lo del Calendario Eso fue a ti Que Es que fue culpa De Ricky Mano Porque Si Si Estaba ya En el escritorio de él Para firmarlo Y era un calendario Un calendario Frank Supuestamente Como símbolo sexual Tenía un calendario Pero eso significa Que como video Se fue a ajuste Ya no hay chao Lleven los likes Ese calendario Era un poquito Recy Pero Me consigues En Instagram Facebook Igual que Jorge En el Beerbox También Ok Te iba a preguntar Otra cosa Pero Se la voy a hacer mejor La pregunta a Tommy Porque no me acuerdo Lo que te iba a preguntar Si Tommy No la gente Te puede conseguir Y proyectos futuros Que tengas Whatever Gracias Tommy Gracias Tommy Antes de terminar Juanqui Ya que a ti Tú eres un Trippie Conocer A Swamp Thing Este Como todavía No estoy tan mojado Como Swamp Thing Ya llegó Ya llegó El coño El coño El coño Yo Ya llegó Ya llegó El coño Yo El coño El coño El coño El coño ¡Gracias por ver el video!